En la cancha del barrio El Cerro se desarrolla los fines de semana el torneo de fútbol femenino Comuna 4. El torneo es un torneo muy bueno, hay excelentes equipos que se han destacado y vamos en la segunda fecha. Son siete los equipos que participan de esta copa de diferentes comunas de la ciudad. Este torneo no hace la idea de que este es el tercer torneo que hago, pero me dio la idea de hacer el torneo de fútbol. El torneo anteriormente lo había hecho de minifútbol, tenemos buenos equipos y esperemos que todo salgan las cosas de la mejor manera. El torneo es liderado por las Leonas, seguida de femeninas con seis unidades. A nivel del torneo es muy bueno, hay equipos muy buenos que lideran en la tabla de posiciones. En el caso de Féminas, equipo que no lo conocía, muy bueno. El equipo de Leonas, que son los que lideran el torneo. Los equipos que quieran participar de este torneo, las inscripciones aún se encuentran abiertas. Sí, todavía tenemos abiertas las inscripciones para los equipos femeninos que deseen participar, por favor, avisar. Interesados me pueden llamar al 311-760-5422. Este fin de semana se jugará la tercera fecha.